¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, tardes o noches. Nos encontramos aquí en Pumori 35. Hoy estamos avanzándole en esta etapa. Acá tenemos la cochera, ya está todo preparado para recibir las vigas de madera. Que las tenemos ahí precisamente, ellos nos trajeron las vigas y el machimbre, porque esto va a ir de 17 vigas. Hoy está también el herrero para poner las soleras, las que va a dar de tener. Ahí vamos a estar también dando los detalles. Así que quédense, va a ser un buen video. Muy bien amigos, gracias por acompañarnos. Vean nada más, entonces tenemos aquí estas vigas de madera. Que tienen una medida de 20 centímetros por 8. Son estas vigas. Que van a ir, ya les decía, ancladas acá. Entonces, ¿cómo las vamos a sujetar? Van a ser con solera. De 3 y media, ahorita vamos a entrevistar al buen George. Y ahí va a estar explicando. Vean nada más, todo esto es la cochera. Ya hicimos el tema de la losita de la cisterna. Entonces ya va agarrando forma esto. Acá también ya estamos rellenando lo que va a ser el patio. Con tepetate. Después vamos a tener sus 30 centímetros de tierra negra para el jardín. Acá las escaleras. Entonces, estamos preparando todo. Y justamente les quiero llevar para que vean también el machimbre que estamos usando. Que es el que va a ir ahí mismo en la cochera. Entonces van las vigas de madera. Y arriba van este machimbre. Este se llama machimbre de segunda. No es de primera a segunda. Porque estas traen estos nudos. No porque esté chueca o cosí. Es simplemente porque trae más nudos. Pero eso es lo que nos gusta. La de primera pues está mayormente sin nudos. Pero la verdad es que la madera pues que se note que esa madera y a través de los nudos es como se puede vislumbrar. Entonces, eso es lo que estamos avanzando. Y acá tenemos al buen George. Jorge, a ver, vente para acá. Vamos a hacerte la entrevue. A ver, cuéntanos un poquito. Qué medida tiene aquí la solera. Y cómo va a funcionar esto. Cuéntanos un poquito. La solera que vamos a meter para las maderas es de 3 pulgadas por un cuarto de pulgada. Vamos a habilitarla para sujetar las vigas de madera. Exactamente. Y ahorita estamos apenas preparando el equipo para empezar a trabajar. Gracias. Así es. Así que traemos todo. Este material, la que se hizo cortadora. Todo. Ajá. Y este, pues a darle. A darle. Así que ahí están viendo, amigos, los videos de cómo lo están instalando. Y le pedí a Jorquín que pueda poner unos videos en los cortes. Todo lo que están viendo en estas imágenes. Pues ese es el proceso para poder instalar estas vigas. Y agradecemos también al buen George que nos está apoyando con esto. Así que ahí chequen estos videitos. Vamos a soldar las placas al IPR de manera de que lo abrace. Y meter las pijas negras. Y para que en el futuro no se llegue a solcer la viga de madera. Esa es la finalidad. Es la finalidad de estas placas es lo que van a hacer. Les van a dar rigidez y no se tuerzan con el tiempo. Que es lo que pasa normalmente cuando no las sujetas. De hecho, si se dan cuenta, amigos, estamos poniendo aquí una placa. Ya está soldadita. Aquí la otra, o sea, va a ir abrazando de ambas partes. En algunas ocasiones también puede ser como un ángulo. ¿Vieron? Pero queremos hacerlo así. O sea, funciona bien. Se ve más limpio. Y esa es la manera en la que lo hacemos en este lugar. Así que ahí están cortando la viga. La vamos a presentar. Y van a aquel lugar, ahogada. Ahí en esa cadena. Y acá están los oídos donde vamos a fijarlo. Y también se va a estar bien. Muy bien, amigos. Y esta es la parte de la herrería ahí con el buen Jorge. Y vamos a entrevistar ahora aquí nuestro maestro de obra, el buen Poncho. ¿Cómo viste, Poncho? ¿Quedó bien la losita? ¿Te latió cómo quedó? ¿Trabajaron bien los chavos? Sí, ahora sí que un buen trabajo de los herreros aquí. Ajá. Ya esté por aquí terminando de estar haciendo la preparación de esta losa dependiente del garage. Vamos a ver el proceso, Poncho, para que les vayas explicando. En esta losa, el porcentaje que nos pide en el garage es el 30% dependiente. Las vigas las pusimos a cada 41 centímetros de separación. A centros. A centros. Perdón. Y ya una vez, después empezamos a poner lo que es la machimbre. La machimbre, igual también hay que recordar que hay que poner la tejida sobre las vigas. No tiene que haber uniones así seguidas que se vean las uniones de las machimbres. Claro, la idea es que por abajo se vea una viga de extremo a extremo, ¿no? Sí, igual eso le ayuda mucho a que las vigas no tengan una sola línea de uniones y así da más resistencia. Ah, claro. Y entonces, pues ya terminando en esa parte. Ya después, posteriormente. Y obviamente los encastramos, las pusimos ahí encastradas o bueno, ahogadas en la cadena, ¿no? Sí, obviamente, pues las vigas, los cabezales de las vigas atrás en el muro tienen que estar bien sujetadas a una cadena. Ya sea con unos buenos amarres y unos clavos por ahí contra el muro. Claro, seguro. Pues eso le da más resistencia. Igual no pasa nada, o sea, ya una vez colados los cabezales, pues ya no tienen ni para dónde se puedan resbalar o mover por ahí. Claro. Y después de eso, Poncho, ¿qué es lo que pasó? Bueno, pues ya después de ahí, pues ya el procedimiento, ya una vez estando la duela ya puesta, pues ya pasamos a lo que es poner lo que es el cartón asfáltico. El cartón asfáltico hay que ver que hay que empezar de abajo hacia arriba para que quede como tipo de tejado. Traslapado. Traslapado y no pase nada por ahí. Claro. Ese lo vamos clavando con pedazos del mismo material para que el clavo no lastime lo que es el cartón. Claro, totalmente. Entonces, igual también es que ya una vez terminando de poner el cartón o igual se puede ir poniendo, igual ya teniendo un tramo por ahí, pues se puede ir poniendo la malla. Que fue el caso de lo que hicimos nosotros. Sí, porque hacía mucho viento aquí y entonces eso, la malla ya puesta, pues nos ayuda a que no nos vuele el cartón y por ahí se nos lastima y se nos rompa. Claro, claro. Eso ayuda mucho igual también, pero. Y después ya finalmente empezamos a colar. Ya obviamente, pues este, ya viene el colado que le estamos, este, todo lo que son las cadenas en este colado, los que son las cadenas y todo el perímetro que lleva las cadenas y eso le pusimos concreto. Claro, si lo amarramos bien. Se amarra y se mete puro concreto, lo que es al centro de lo de las vigas y el machimbre, ahí le ponemos ya una mezcla más ligera. Nosotros le estamos poniendo este, siete botes de arenilla por tres de arena y un bulto de cemento. Exactamente. Y así queda, Poncho, así quedó más bien. Obviamente, pues te recordar a nuestros suscriptores que arriba va su tejita de barro. Así que amigos, pues esto es la, el detalle de la loza del garage, hecha con vigas de madera y machimbre, espero que les sirva. De igual forma, también vamos, la semana que viene vamos a preparar la loza, lo que van a ser las vigas de madera con machimbre para la sala comedor que va a altura y media. Ahí vamos a hacer, vamos a poner vigas dobles, se va a ver muy padre, es un detalle muy bonito. Y también vamos a tratar de llevarles un video de todo el proceso. Así que gracias amigos, no se olviden de suscribirse a nuestro canal, darle like, compartirlo. Suscríbanse también a nuestras redes sociales de Instagram, TikTok, YouTube, perdón, Facebook. Y no se, no dejen de estar ahí comentando. Si podemos apoyar, pues nos va a dar mucho gusto. Gracias. 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 Gracias.